¿Qué onda banda? ¿Cómo andan? Me están diciendo que tienen problemas para las cuentas con el FIFA 20 Bueno, acaba de comprar FIFA 21 Pero este si va a tener un valor El valor que va a tener van a ser 10 pesos 10 pesos les va a costar el FIFA 21 en cuenta compartida Pero les voy a dar un número de Whatsapp Para decirles cómo está la onda Recuerden FIFA 21 en 10 pesos Y pues solamente va a ser para los que se suscriban Y que me manden Whatsapp Suscríbanse, denle like y Whatsapp Y ahí pues ahí les digo cómo está el asunto Y les voy a dar acceso vía remoto Como quiera comenten, suscríbanse y pues Compartan el video, ¿verdad? 10 pesos FIFA 21 Dale banda, estamos en contacto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!